¿Y qué pasó con este simulacro? Si cada vez que te busco no estás Y esas fotos, estás muerta Y todas esas fotos de mierda ¿Y qué pasó con este simulacro? Si cada vez que te busco no estás Y esas fotos, estás muerta Y todas esas fotos de mierda Te prefiero natural ¿Y qué pasó con tu punto de vista? Si cada vez que te observo cambios Viejos gestos, estás muerto Tan agudos, tan obscenos Te prefiero más normal ¿Y qué pasó con este simulacro? Música ¿Y qué pasó con tu punto de vista? Si cada vez que te esperas cambiar ¿Y qué pasó con aquella sonrisa? Si cada vez que la busco verás ¿Qué prefiero, mamita? ¿Y qué pasó con aquella sonrisa? ¿Qué pasó con aquella sonrisa? ¿Qué pasó con aquella? ¿Qué pasó con aquella sonrisa?